Bueno Matías, después de un largo periodo, después de varios meses ya medio funcionando con el actual escudo del Ejere Deportivo Fútbol Club, ya por fin se puede decir que el escudo será el definitivo de la entidad para los próximos años. ¿Cómo te sientes actualmente? Hombre, ya de por sí haber ganado el concurso, todo es un orgullo. Yo creo que para cualquier socio que algo tú hayas presentado, se ha acogido con tanto cariño por todos los socios, luego vaya representando en la camiseta, es un orgullo total. ¿El por qué hemos tardado tanto tiempo en que al final sea definitivo? Bueno, como vosotros ya sabéis, el club lo sabe, cuando se presentó en Patentes y Marcas, sabíamos que íbamos a tener algún tipo de problema con el Ejere Deportivo, obviamente, en este caso con la sedación de la afición una vez ya que, digamos, Patentes y Marcas dio el visto bueno a lo que era el registro del escudo, del diseño, pues afición ejercista presentó, en nombre de Juan Miguel Becerra, presentó una denuncia contra el escudo. Eso es lo que hace que es un procedimiento administrativo que va alargando en el tiempo, porque al final sabíamos que el escudo se iba a registrar sin problema, ¿no? Entonces, pues, la dilatación en el tiempo fue problema de esa denuncia que se presentó y que Patentes y Marcas, pues, como he comentado, a través de los plazos legales que ellos tienen, pues se dilató, creo que son dos meses o tres meses y algo. Ya por fin, Patentes y Marcas nos anunció que se había, digamos, desestimado lo que es la denuncia de afición ejercista en contra de lo que es el registro del escudo y ya por fin, pues, podemos usarlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Mucha alegría, mucha alegría y estábamos convencidos de que al final el escudo iba a estar en la camiseta sin ningún tipo de problema. ¿En qué te inspiraste a la hora de hacer el diseño del escudo? Bueno, yo, cuando nosotros empezamos a ver el tema del escudo, cuando digo nosotros, porque aunque el diseño es mío, también mucha gente participó, ¿no? Porque al final cuando tú empiezas a diseñar algo, cuentas con gente para que te dé su opinión, qué le parece y demás. Entonces, bueno, la idea en principio era, no perder, digamos, la esencia de lo que es este club. Este club, cuando se funda, no es un club, como dice la gente, bueno, es que nació en el 2013. Bueno, pues sí, administrativamente probablemente nació en el 2013, pero la afición de nuestro club no nace en el 2013, sino, como bien dice el escudo y como bien refleja, es una afición centenaria. O sea, no estamos hablando del jerecismo que nace con el Deportivo Fútbol Club, ni nace con el Club Deportivo, sino esto nace en el 1911, mientras que no se demuestre lo contrario. Hay quien dice que todavía que nace incluso antes, ¿no? Entonces, la idea, digamos, que parte del escudo era intentar reflejar eso, ¿no? Que nosotros no somos un club de nueva fundación, ni una afición de nueva fundación, porque al final el sentimiento jerecista no reside en un escudo, no reside en un club, porque un club sin afición no es nada. El sentimiento reside en las personas, en el aficionado. Y como tal, yo creo que aquí, bueno, tenemos, sabemos que tenemos socios del 50 hacia abajo, del 100 hacia abajo, que han llevado toda su vida, incluso socios que fueron del Jerez Fútbol Club en su tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, lo que se intentó plasmar en ese escudo, ¿no? Un poco lo que era la trayectoria y el sentimiento de una afición castigada, la verdad, una afición castigada, que tuvo que romper con todo lo que más quería para crear un nuevo club en el 2013 y por lo menos que tuviera señas de identidad que le hicieran reflejar en ese nuevo club lo que llevaba durante tantos años, ¿no? Un sentimiento de más de 100 años. Esa era la idea, esa era la idea con el escudo. ¿Y el porqué del nombre, Corazón Jerez Fich? Bueno, si te fijas en el escudo, podemos ver el qué, ¿no? O sea, todo lo que lleva en el escudo tiene un significado, o sea, no está nada puesto ahí por algo, digamos, puramente estético. Todo tiene su simbología. Y lo que es dentro del corazón está lo que siempre nos ha representado, ¿no? O sea, vemos el escudo y vemos perfectamente algo que nos representa. Además, había algo que yo tenía claro que teníamos que poner el escudo. Era el balón de la afición, ¿no? Del fútbol popular, que le decimos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento la afición votó un escudo. Sabíamos todos cuál es. Y además la representación de la afición, el escudo, era el balón, ese balón, ¿no? Que era como decir, aquí estamos nosotros, que este club se forma por eso. Entonces, eso de corazón jerecista al final era eso, ¿no? O sea, intentar que ese escudo, todo lo que está dentro de ese escudo, está rodeado por un círculo. Por eso la idea del círculo en el escudo, que era como una serie de protección, ¿no? Protección, primero, hacia ataques externos y protección, digamos, para cubrir ese corazón que, viendo la simbología del escudo, perfectamente asociado a lo que es la historia del jerecismo, ¿no? Gracias.